¿Y por qué es tan serio? Porque esto demuestra que aquí, lo que hemos venido diciendo, todas las instituciones del Estado han colapsado porque están bajo el control de la dictadura de Ortega Murillo y además, por esta razón, han sido colaboradores de manera directa o indirecta de todas las violaciones a derechos humanos que han ocurrido y de los actos de corrupción también. En primer lugar, si quien nos está escuchando es un policía de línea, un antimotín, un agente de tránsito, un policía municipal en una localidad aislada del país, a partir del día de hoy, forma parte de una organización criminal, sindicada internacionalmente como violadora de derechos. Es el momento que los policías de línea observen cómo estos altos funcionarios a quienes ellos tienen que obedecer están dejándoles desprotegidos porque ellos también están sufriendo toda la situación que también el pueblo sufre. Hay una crisis económica, una crisis emocional, una crisis de seguridad y una crisis que ya es inaguantable. Seguir en esta línea cívica, como hemos seguido como nicaragüenses, continuar presionando a la comunidad internacional para que sigan apoyando con estos mecanismos de presión que sabemos que ponen al régimen en una situación bien difícil y también ponen a otras instituciones del Estado, como el Ejército, en jaquimate. Gracias. 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 Gracias.